Hola, hoy en Estatus les presentaremos los premios del 30º Festival del Círculo de Oro 2020, organizados por el Círculo Creativo de México, encabezados por Vero Flores y Esaú Vásquez, en donde se inscribieron 1.190 campañas o ideas en 20 categorías que fueron evaluadas por 60 miembros del jurado multidisciplinario y hoy aquí conoceremos a los ganadores de este año. ¡Veamos! Este festival mide e impulsa la creatividad mexicana, lo mejor de la creatividad mexicana. Tenemos que participar en todos, porque eso nos va midiendo con diferentes actores y con diferentes concursantes también. Es importante para nosotros como creativos porque es un festival de creatividad. Yo creo que año con año le ha de pasar a todos los presidentes cuando lanzan la convocatoria. La verdad es que también otro tema, y es muy real, diciembre es un mes muy complicado para poder inscribir por vacaciones, por miles de cosas más, la gente tiene la cabeza en otro lado. Y aún así se toman el tiempo para poder inscribir y por favor, así todo el mundo, danos chance de poder un día más. Había cosas muy buenas y hay cosas que no estaban bien, pero eso yo creo que tiene que ver mucho con que también bajó un poco la participación de las agencias. Esas agencias te extrañan, la gente que no participa en su trabajo por lo regular es bueno. Entonces cuando hay trabajo bueno y más en la mesa puedes debatir más y puede haber un poquito más de presión en ciertas cosas. Hay trabajo que se ganó, que fue muy bueno, que para todos fue oro indiscutible, y hay trabajito que todavía está en proceso de mejorar para los 100 años. Hay buenas campañas, la muestra no es muy grande, la muestra fue pequeña, pero hay cosas interesantes, sobre todo en el manejo de data, como la data se vuelve a unir para creatividad y como el media comienza a unirse mucho más con creativo y está más integrado. En contenido y entretenimiento creo que falta invitar fuertemente a que la industria publicitaria se abra y traiga jugadores de otras categorías que realmente sepan hacer contenido y entretenimiento de mucho tiempo más de experiencia que nosotros como publicistas, básicamente. El círculo nació con unos objetivos muy claros y al parecer creo que luego hemos perdido el foco como industria de esos objetivos, ¿no? Lo que yo quisiera es que se respetara para lo que nació, para unirnos como industria, para subir la vara del trabajo, para premiar trabajo real, para foguear a nuevos talentos, para darle la bienvenida a nuevos jugadores en la cancha y básicamente dejarnos de divisiones y hacer y premiar el mejor trabajo. El primer oro de la categoría es para el cervezazo modelo de media com, para la marca Grupo Modelo AB InBev. Nos ganamos un oro por cervezazo modelo, mejor categoría en promoción. Hay agencias de relaciones públicas también que intervinieron, un gran trabajo de cliente y bueno, pues se logró. Claro, se nota en el trabajo, se nota en las piezas, se nota en todo, hasta la misma gente que recibe bien el mensaje, recibe bien la campaña. El ganador del oro de la categoría es para Chevrolet The Electric Hero de Macan, para la marca Chevrolet. Creemos que la pieza fue muy oportuna y además de hablar de los méritos del auto y de la marca, ayudó a la gente en un momento de crisis. Bueno, de entrada es el reconocimiento al buen trabajo que hemos estado haciendo para nuestros clientes. El trabajo en equipo, a la integración, a la confianza de cliente, a un gran, gran, gran talento que tenemos en la agencia. Nuestro siguiente y bien merecido oro es para personas que son destinos de Aeroméxico, The Zoo, para la marca Aeroméxico. Creamos una plataforma digital conectada con las tecnologías de Google, otras importantes herramientas sociales y el sistema de reservaciones de nuestro sitio web. Pues no pensábamos en premios, pero sabíamos con Luis que teníamos entre manos una campaña que podría llegar a ser muy relevante entre los consumidores y para la marca y en la industria también. En cualquier lugar donde estuviera y que fuera destino Aeroméxico. Hay un criterio y un olfato cuando sobre todo, no tanto desde un criterio de premio, sino desde un criterio del tamaño que puede tener la idea. Y nosotros creemos que un premio tiene que ser el resultado de un gran trabajo y no trabajar para ganar un premio. Creo que es una campaña muy redonda donde el concepto se puede ver, puedes interactuar con él en la plataforma que es el centro de la campaña, pero también se muestran todos los otros assets que están alrededor, entonces creo que a nivel diseño está muy completa. Ahora queremos ver en el estrado a nuestros siguientes ganadores con el siguiente oro para Hack Wedding Billboard de DML Young & Rubicam para la marca Yo Quiero, Yo Puedo. Yo Quiero, Yo Puedo, the not-for-profit organization that has helped to fight against child marriage in our country, needed to expose the problem to raise awareness. So we used the most famous wedding expo in the country, and we recreated these billboards to give the message. Only this time, the model was a little girl. Se tomó un outdoor y lo que hicimos fue hackearlo de Expo Tu Boda para mostrar cómo las niñas en México viven una problemática real que es el matrimonio infantil y reemplazamos la fotografía de la expo de bodas con la foto de la niña víctima que también hace parte de todo el programa que la organización y la fundación hace para mejorar y cambiar esta problemática. Hemos trabajado y logrado que tres comunidades en la montaña de Guerrero terminen con el matrimonio infantil y ahora vamos por más, vamos por mucho más para que más niñas como Frida no tengan que casarse de matrimonio, no sean vendidas de matrimonio y pues todo gracias a esta campaña que fue la inspiración y la semilla para todo. Continuamos en estatus en los premios del Círculo de Oro 2020. Ahora nuestro siguiente oro es para Do It Yourself por Puerto Rico de Grey, México para la marca Construrama. Un oro para una campaña de Construrama. Que se hizo en conjunto con Grey, Puerto Rico y con un equipo de mucha gente. Recibamos con un gran aplauso a nuestro siguiente oro de Club de Cuervos de Leo Burnett para Corona AB InBev Grupo Modelo. Corona es un símbolo de soccer en México. Cuando los mexicanos no están viendo soccer, están viendo TV shows. Así que decidimos reunirnos con estas dos pasiones, co-creating y sponsorizando un nuevo equipo de soccer con Netflix, Los Cuervos, un equipo ficcional que se convirtió en una de las series más populares del país. Acabamos de ganar otro oro con Club de Cuervos y nos da mucha emoción que hemos ganado. Para nosotros es el futuro de cómo las activaciones de marca van a estar cada vez más. Entonces nos da mucho gusto. Creo que la clave es la integración y pensar más allá de solo un comercial y esta publicidad tradicional. La realidad es que el llevar más allá una idea, eso fue clave en esta integración. Siguiente oro en la categoría de estudiantes es para 8SFF de Miami Ad School Mexico City para la marca Huawei. Esta pieza pues bueno, estoy en representación de mis compañeros y esta pieza la trabajo en Madrid. Y bueno, fue una idea que desde el principio gustó y que bueno, ahora está rindiendo sus frutos. La siguiente categoría es Juegos y el ganador del oro es para Kiddy World de BMLR Young & Rubicam para Farmatón Kiddy. Cada nivel de Kiddy World es una prueba que detecta un padecimiento diferente. En el primer nivel, encontrar el camino en un mundo de color nos permitía detectar daltonismo. En el segundo nivel, retos auditivos y visuales nos ayudaban a detectar dislexia. Y en el tercer nivel, mediante lectoescritura y habilidades de comprensión, detectamos disgrafía. Hemos ganado varios, hemos tenido la fortuna de ser premiados. Y digo, es una campaña fantástica con el apoyo de la agencia que lideró esto. Y que bueno, creyeron también en nuestra visión y compartieron nuestro propósito de darle más vidas plenas y saludables a más niños en México. Y este es el resultado, ¿no? Realmente atrás hay un gran trabajo y más porque es una categoría muy difícil y muy pequeña, que es Heltz. Entonces creo que la gente en ese aspecto le tiene mucho miedo. No hay que tenerle miedo. Realmente sí se pueden hacer muchas cosas con Heltz y hay que ver más allá. No nada más ver marcas y ver productos. Hay que ver también por el bien de la gente. Y ahí les va el oro, muchachos. Por favor, suban al estrado y reciban el oro. Playlist fabulosas de V.M. El Jungan Rubicam Red Fuse para Fabuloso. Nunca un limpiador de pisos había conectado así con internet. Pero vayamos unos días antes. Nos llamaron la atención varios tuits. Más bien, muchos tuits. Ganamos este oro con un gran trabajo en equipo entre cliente y creativo que nos costó mucho sacar desde el inicio. Pero la verdad es que la confianza que hubo entre ambos fue lo que dio los buenos resultados. Los A.S. Playlist para trapear basadas en el comportamiento real de la gente. Para los que creen que cuanto más sucio el baile, más limpio el piso. Creamos Limpiando Hasta Abajo. No es un orgullo. Es una campaña que queremos muchísimo en la compañía y la trabajamos muy bien en conjunto con VML. Y el segundo oro es para Xibalba, la ofrenda más grande de México de MediaWorks para Cerveza Victoria. La Cerveza Victoria tiene más de cinco años de celebrar el Día de Muertos. Y siempre hemos tratado de liderar la celebración y de encontrar un ángulo distinto. Y cuando nos dimos cuenta que la gente no conocía el origen del Día de Muertos, nos pareció muy importante enseñarle a los mexicanos historias como Xibalba o Mictlán para que conocieran el origen del Día de Muertos. Xibalba sabíamos que era ganadora desde el día uno. Por el equipo que estaba trabajando, por las ganas y el tiempo y la dedicación que le pusieron a la narrativa, a la pieza, a todas las horas de producción, a todo. Entonces sí, la respuesta es sí, sabíamos que esta pieza le iba a ir muy bien en todos los aspectos. Esta pieza es muy ambiciosa en su narrativa, en términos de producción. La filmamos en cuatro localidades en Yucatán, fueron más de 155 personas que viajamos de la Ciudad de México hacia allá. Fueron ocho días de filmación, es un monstruo de filmación. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en arrobastatustv en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerda que puedes ver también todos los programas en línea en status.tv. Continuamos aquí en el Círculo de Oro 2020. El último metal de la categoría es oro para la pieza Last Straw de Isobar México para Son de Miel. Presentamos Last Straw por Son de Miel. Un proyecto que convierte popotes usados en una nueva clase de colmena, transformando lo que destruye a las abejas en ayuda para que se reproduzcan. Nos ganamos un oro en health por la pieza de Last Straw, que es una pieza muy bonita que hicimos con Son de Miel y con un equipo hermoso. Básicamente lo que creamos fue una colmena hecha con popotes reutilizados. Nos dimos cuenta que el diámetro de un popote es al igual que de una colmena. Entonces, bueno, por medio de pruebas, podemos darnos cuenta que sí, se podía realizar. Y bueno, se llevan a cabo las pruebas y sí, actualmente existe el primer panal artificial, hecho a base de popotes. Fue una campaña que empezó como una idea medio alejada, que la verdad nadie se imaginaba que fuera a ser real, era como una hipótesis. Y al final dio resultado y pues aquí estamos muy felices. Y finalmente con el oro, The Ultimate Backpack de McCann para Chevrolet. Había que cambiar la fórmula con la que nos estábamos comunicando, porque aunque tenemos productos increíbles, los jóvenes no necesariamente estaban conectando con eso. Entonces, lejos de tratar de pelearnos con un comportamiento que no necesariamente íbamos a cambiar con publicidad tradicional, diseñamos una experiencia de producto que estaba inspirada en la tecnología de Chevrolet, pero que se acercaba a un lenguaje que los jóvenes entienden y con el que están mucho más relacionados. Y cerramos con el oro. Un aplauso para The Loverty de 14 días para Erótica. Can't stop, won't stop, can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, ah. Nos acabamos de ganar un oro en diseño de empaques, justamente para The Loverty y para nuestro cliente Erótica. Es un tema delicado alrededor de las tiendas, mucho tabú, y me parece que no solo diseñar algo lindo, sino con una idea, me parece que es súper relevante. Nosotros creemos que hacemos las cosas bien, y cuando un reconocimiento como estos viene a confirmárnoslo, pues claramente nos llena de orgullo. Tenemos oro, señores, y es para 360 Sounds in the Dark de McCann para Chevrolet. Utilizamos los medios creativamente, y además creo que la idea era muy potente, porque ahora creo que estamos mucho en tendencia, y estamos utilizando recursos que a los jóvenes hoy los tiene atrapados, como es el Audio 360. Y tiene mucho que ver con la sinergia que tenemos, con que todos estamos jalando parejo, y con que entendemos hacia dónde van las cosas. Y el oro es para Data Driven Jacket de Circus Marketing para Spotify. Presenting, Data Driven Jacket. A jacket designed from the 2 billion streams that Banda M.A.S.A. achieved on the platform. Es un caso increíble porque pudimos mezclar una tecnología increíble con una banda muy relevante en México, lo cual hizo un gran caso, sin duda alguna. Plays became Data, and Data became a unique moment for Banda M.A.S.A. and their fans from all over the world. El poder personalizar y tener esta experiencia que va mucho más allá en cuanto a ciudades, conexiones, fans, la verdad es que lo vuelve algo único, y Spotify es lo que brinda. Y el oro se lo lleva One Paper de Miami Ad School Mexico City para New York Times. When readers have gone over the full story, we will give them a moment to build their own opinion. We create different versions and distribute them for free. And then... We are very happy because it's a category of student. We know that it's very important from the beginning to start to mark the difference and start to demonstrate that there are many ways of creating creativity in Mexico. Join the conversation about the importance of reading, differentiating and evaluating news. Because the truth only matters if we are able to understand it. The second oro is for Bra of VML Young and Rubicon for the brand The Precio of the History La verdad es que fue una campaña bastante complicada porque eligieron fotos que fueron históricas y fue conseguir los derechos de esas imágenes para poder marcar el antes y después de un momento histórico en el que algo no vale nada y cuando pasa el momento histórico se dispara el valor y entonces es el precio de la historia. Era una campaña para medios impresos y para outdoor que se trataba básicamente de celebrar los 10 años que teníamos del precio de la historia y era que pues la historia cambia y su precio también. Ganamos un oro en la campaña del precio de la historia y fue una campaña que iniciamos en la agencia para promocionar los 10 años del precio de la historia. Pues a mí me gusta mucho la historia y él y yo fuimos al festival de Cannes en Young Lions y en las gráficas vimos como recursos que eran usar fotografías y un copy muy sencillo y como que me hizo la idea de tengo que hacer algo así porque creo que es algo muy chido o sea es visualmente muy atractivo y muy simple y surgió este brief del precio de la historia dije es como el brief perfecto para plasmar esta idea y pues nada, me encantan las fotografías históricas y todo se conectó. Definitivamente, no hay duda la creatividad creo que marca la pauta para que sea una buena campaña o no. Continuamos en Estatus en el Círculo de Oro 2020. El último oro es por Deja que te lo cuente Habichuelas de Shell México para la marca editorial Vencuentrando un Tau Bueno, pues nos otorgaron este premio con una campaña para audiolibros de un producto que tiene nuestro cliente Penguin Random House, la editorial y bueno, pues hicimos una bella campañita para promocionar los audiolibros Y lo que hicimos en esta ocasión fue hacerlo con lenguas como si fuera representando la voz y pegándola con un elemento importante de la historia En el caso de Oz fue el camino amarillo era la lengua que iba contando la historia En el caso de Habichuelas eran las habichuelas que iban haciendo la enredadera y en camino de Hansel y Grete era el camino donde se perdían los niños Fue una idea que se nos ocurrió hace como 6 meses, 7 meses La presentamos, nos la probaron Les gustó mucho, les gustó a Shell Global Nos pidieron que hiciéramos un boceto lo hicimos Siguió gustando, la apoyaron y la neta lo sacaron como en más o menos 2, 3 meses de trabajo Fue una emoción No nos los esperábamos la verdad Estamos apostando por confiar en esta agencia de publicidad para promover nuestros audiolibros que es una categoría bastante importante y que somos pioneros en la transformación de los libros a audio Creo que entre más dejes trabajar a la agencia y que su creatividad vuele creo que recibes este tipo de resultados en mi experiencia en otras empresas cuando el cliente se mete demasiado se termina siendo ahí un Frankenstein entonces cuando dejas a la agencia que esté libre creo que dan este tipo de resultados Y el oro se lo lleva Corona Historia de Madre Foca para Grupo Modelo AB InBev Solo la historia puede hablar de lo que estamos hechos Por eso la nuestra merece ser contada En la época de la post-revolución un grupo de panaderos crearon Corona Cuando cuentas con los mejores ingredientes no tienes nada que ocultar La campaña de Corona es una campaña nueva para ellos Se llama La cerveza más fina y es una animación que se hizo en stop motion cuadro por cuadro y es un estilo de animación muy particular Muchos más hacia adelante Hoy los mexicanos no tenemos límites Convertimos los obstáculos en posibilidades Siempre fieles a nosotros mismos y a nuestra receta La historia dice que estamos hechos de lo más fino Y lo fino Jamás se detiene Corona La cerveza más fina Estos son los efectos visuales que es lo que hicimos con una casa de animación que se llama Beat Y es toda la animación que se construye alrededor de Live Action Toda la imagen está filmada de una manera para después poder integrar un montón de animaciones y tener una historia de tres hadas diferentes y creo que logramos un gran trabajo Vamos por el oro Y el oro es para Into the Void de Oriental Films México para JEP del editor Cahue Cabrera Pruébalo Queríamos como hacer una pieza memorable y que fuera una pieza que dejara un mensaje diferente y que invitara a las personas ¿no? Al final más allá de que si está adentro o fuera de la caja creemos que es comunicación y tenemos que dar un mensaje y creo que el mensaje está dado Es amor Dos chicas que se aman la una a la otra una persona de una edad avanzada que quiere tener un hijo un chico que es un patinador está no tiene una pierna pero sin embargo hace lo que le gusta y o sea no son muchísimo Hubo varios directores que ganaron que son lo importante varias platas las chicas las en Scorpio que son chavitas y ya se llevaron un plata y nada estamos muy contentos es un gran año y a esperar mañana a ver como nos sigue yendo Nuestro segundo oro es para negocio de Landia para móvil Es una pieza que dirige Robert Chauro para el cliente móvil donde básicamente la edición está construida a través de hacer un retrato un relato en reversa todo el tiempo vamos para atrás contando la historia y superponiendo capas como temporales Nace a partir de la agencia con la que compartimos y trabajamos juntos que es BDO obviamente hubo un aporte creativo del lado de ellos también un aporte creativo del lado de Landia tanto del director como del editor y nada fue un trabajo en conjunto muy importante a la par tanto con cliente agencia y productor Y el preciado oro es para Palacio de Hierro Navidad de Madre Foca para Palacio de Hierro trata de la magia del regalo de lo que hace Palacio en el crafting de los regalos de Navidad en sus diferentes categorías como las hadas de los regalos crean los regalos especiales que solo puedes encontrar en Palacio básicamente ese es el concepto Soy Totalmente Palacio Esta idea fue fue muy esperada o sea no era fue algo muy planeado no fue una idea muy preparada y pues o sea creo que el resultado se ve ¿no? El siguiente oro es para Toyota Play de The Maestros para Toyota El comercial es la historia de un videojuego la historia en un videojuego alineada con la historia de una persona que estrena un Toyota Camry Fueron muchos meses de trabajo porque tiene muchísima postproducción es una producción muy compleja muchas locaciones efectos visuales tomas aéreas fue un trabajo de equipo muy padre que hicimos con la doble vida Muchas felicidades a los ganadores a los organizadores a los jueces y a todos los que hacen posible este gran evento desde hace 30 años en nuestro país Los premios del Círculo de Oro 2020 son parte de la cultura publicitaria aquí en Estatus y a todos los que hacen de la cultura publicitaria y a todos los que hacen los que hacen los que hacen de la cultura publicitaria Gracias.